Nosotros estábamos todas reunidas en la escuela, en la escuela de Antonio Alvista, la bomba de Sanorín, cumpliendo horario, como es debido. Entonces, nos percatamos de que había un olor a veneno, a líquido. Salimos la directora en conjunto con la demás profesora, se le ha ido a investigar, porque ellas son asthmáticas, al igual que yo. Pero yo salí corriendo porque el olor me dio muy fuerte, yo tengo varios días con clipe y congestionada. Y en proceso de que voy caminando, me dio un olor muy fuerte y me arriesgué. ¿Dónde ocurrió ese olor? En la bomba de Sanorín, paraje de los carrollos, escuela de Juan Antonio Alvista. ¿Dónde ocurrió este olor? En el maulí de nosotros. Nosotros esperamos que las autoridades correspondientes puedan dar respuesta. Ya en lo que va del año escolar son tres centros educativos en San Francisco de Macorís, que asumen la docencia de manera virtual, de manera indefinida, porque hasta tanto no hay una respuesta concreta, una salida concreta a esta realidad, pues esos centros se mantendrán en docencia virtual. ¿Pero las condiciones de salud de las profesoras? Hay dos maestras de las tres que al día de hoy se encuentran en la unidad de cuidados intensivos de un centro clínico privado de San Francisco de Macorís. Pero también debemos precisar que en el día de ayer dos estudiantes del municipio de Las Guaranas también resultaron intoxicados de la escuela Juan Sánchez Ramírez. Es la información que hemos recibido con relación a otro municipio.